¿Dónde es? ¡Esto pudo que salga así, Bolivia, mierda! ¡Asesina! ¡Asesina, mierda! ¡Has matado a gente quiñacoyeña, carajo! ¡Quiñacoyo se respeta, carajo! ¡Has matado a gente de Quiñacoyo, mierda! ¡Has matado a gente de Quiñacoyo! ¡Has matado a gente de Quiñacoyo, mierda! ¡Has matado a gente de Quiñacoyo! ¡Quiñacoyo, mierda! ¡Amorri! ¡Asa cero, mierda! ¡Asa cero, mierda! ¡Senta, mierda! ¡Mierda! ¡Quiero ver tu kepi, saca tu kepi, mierda! ¿Por qué has venido? Muchas venido